Muy buenas chicos y chicas, soy Stratoy y bueno pues estamos aquí con Lothian evidentemente Que está por aquí Yo no soy Stratoy, yo soy Lothian, lo que pasa es que ha presentado el caballero Estamos aquí en el tejao de nuestra house Si, bueno, de nuestro antro, de nuestro cubo Escuchame, algo es, es bonito Que bueno, está bien, está bien Y bueno, como veis estamos aquí de vuelta con Alexei Con Alexei Con nuestras siborianas ¿Tú te hiciste siboriana? No, la mía es Cimeria Se te nota, se te nota Ah, o sea que la tuya es otra raza Ese escote cimeriano no es normal Ya ves, eh Has flipado, eh, mira, mira, mira ¡Firmes! Mira la mía Lo que hace, leches merengada, leches merengada Leches merengada Ya sé Es que hay una cosa más asquerosa aún Que Que Lothian va a ser buena gente Bueno, va a ser tan buena gente Que nos va a dar un poco de asco Así que los sensibles al asco Abstenerse de ver este momento, por favor Que sepáis que yo no quería descubrirlo Yo no quería descubrirlo, pero Es lo que hay Si le damos a rendirse Nos damos cuenta de que las chicas no se depilan ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! Escúchame, cógeme los pelos y haz cuerda Es que da todo el asco, eh, de verdad, eh Da todo el asco, tú La verdad que cuando le doy a rendirse digo Y esto digo, hostia, no me jodas Oye, escúchame Ponte el escudo y la espada ¿Para qué? Ponte el escudo y la espada ¿Para qué? Hazme caso Espérate que estoy intentando acercar la maldita cámara Que como tengo la rueda del ratón he hecho una mierda Es que a veces me va alejando más, tío Vale, me pongo la espada ¿Qué quieres? Y el escudo Ahora, ponlo tercera persona y mirale el sobaco El tío también tiene pelos No, no, no quiero ver, no quiero ver Quiero, 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 quiero quedarme con la hermosa cara de mi personaje Sí, y ese escotazo sin pelos, ¿no? Eh, exactamente, mira Además, mira, ¡uh! ¡Qué vistas! ¡Uh! Vale, señor Vale En el capítulo anterior hicimos la casa, ¿vale? Sí Fuera de cámara hemos hecho esa escalera que sube hacia arriba Porque... Y hemos, y hemos hecho una buena farmada Aparte que pusimos ya el armero, por fin Sí, sí Conseguimos ponerlo, conseguimos También hicimos esto Eh... El brasero Para tener luz aquí dentro de la casa Uh-huh Bueno, eso lo has hecho tú, pero sí Sí Es para tener... Fuego aquí dentro de la casa Sí, claro Para calentar mucho También hemos puesto los cofrecitos al más puro estilo Ark Así para que no ocupen tanto espacio Y que van más Al más puro estilo Ark, no ¿Qué? Al más puro estilo Ark, no Porque aquí se quedan mucho mejor Aquí parece un banco Sí, la verdad que sí Aquí parecen un banquito, tío Están así todo como una fila Están súper chulos Ajá Hombre, también hay que reconocer Que el constructor Pues sabe poner bien las cosas Vérala, eh Pero... Escúchame Si lo he construido yo, ¿no? Sí, los huevos Los huevos Mira, mira No te he querido decir nada hasta ahora, eh Pero ya que... Ya que... Ya que sacas el tema No, 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 déjame entrar Que ese armero está torcido ¿Cuál? Este, míralo Ven aquí, ponte ahí encima y míralo Eso está torcido Joder, joder, cómo estamos, tú Que está un poquito torcido Un poquito torcido Claro, ya que te echas flores Echate flores de lo que hayas hecho Un poquito torcido Cago en la hostia Seguro, mira Mierda, ¿no? No lo has dejado en línea, hijo puta Está perfecto, o sea Vale, mira, cómo estamos Vale, chicos No lo has visto Eh, nos vamos a hacer las armaduras, ¿de acuerdo? Las de cuero Para ir un poquito... Un poquito mejor, ¿no? Sí, sí, sí Hay que hacerse armaduras Vamos a llevarnos también Me voy a reparar un momento ¿Qué hago también la tuya o no hace falta? Te la haces tú Eh... Bueno, hazla si quieres, ya que estás Vale Yo lo que voy a hacerme es el martillaco ese potente Ah, sí, ah, sí A ver, martillaco potente es mazo de piedra, ¿vale? Necesitamos ramitas Ramitas habían aquí Vale Ramitas Ahí está Martillaco potente También hemos subido ya por fin la... La velocidad de crafteo Como ves, ya ahora sí que va bien O sea, ahora ya no tarda Ahora las cosas se hacen rápidas Y la velocidad de la noche Y la velocidad de la noche también Que... Que bueno, tú tuviste suerte en tu capítulo Pero yo en el mío... Me tiré todo el día en noche Sí, sí, la verdad que en todo... En todo mi capítulo no se hizo ningún momento de noche No, no Y en el mío era, vamos, más noche que día Pero bueno, ya está solucionado Ya hemos puesto rápida la noche Y el día largo de narices Que en parte es lo mejor Sí, la verdad que sí Vale, voy a dejar estos materiales Bueno, esto lo vamos a dejar por aquí No, me voy a llevar la piedra Las semillas, tío Aún tenemos que saber para qué sirven las semillas en las narices Imagino que más adelante quizás se podrá plantar exactamente igual que el ar No lo sé No, es que la semilla pone en la información Pone que se pueden moler hasta formar una pequeña pasta para hacer gachas aguadas Pero hay que buscar una especie de mortero Claro, tendremos que hacer algún mortero Si ves, por ejemplo, el Pozo de Jog Es un pozo de sacrificio construido para la gloria de Jog Y te dan también cuchillas de Jog ¿Vale? Y Purified Flesh Que es carne purificada por lo visto Si te das cuenta, en cada cosita te van dando bastantes cosas Ves, por ejemplo, en el acólito de Mitra Te desbloquea cuatro cosas también A ver, las velas Pues en alguno de estos tiene que haber Sí, pero me extraña un poco Que sean tan... Que tengas que llegar tan avanzado para un puto mortero Que tampoco es tan avanzado, eh Hombre, a ver Después del Pozo de Jog Y todo eso Ya están apareciéndote espadas de hierro Targa de hierro O sea, ya te estás metiendo ya en armas potentes Hostia, escudo de plancha de acero También nos falta hacer una cosita, eh No hemos hecho... No hemos hecho ni siquiera la herrería Ni la carpintería Y lo mismo que hice en la carpintería Nos... Nos dan algo para hacer No lo sé En carpintero no, te da una señal de pared Un poste Una madera trabajada Y ya está Sí, tienes razón No hay gran cosa Pues no lo sé, no tengo ni puñeteras ideas No sé, habrá que ver dónde narices se hace eso Quizás sea... Yo sé que había una especie de rueda No sé qué se hace ahí ¿La rueda del esclavo? Sí Eso es... Eso en las películas Simplemente era para que te dieran vueltas los esclavos Pues no sé Pero de todas formas de aquí ¿Dónde coño está la maldita rueda esa? Eh... Es que está fuera Ya te digo, es una de las cosas que se desbloquea ¿Vale? Pero... Pero sí que puede ser No estáis Puede ser No sé Vale, pues vámonos entonces ya de Party Rock in the Street of the Night Vale Yo llevo de todo ya ¿Sí? ¿Has cogido tu armadura? Ah, no, 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 no Mi armadura, mi armadura A ver, cierra el... este Espérate Falta los escudos Falta los escudos Vale Ahí tienes toda tu armadura Vale ¿Y pongo a hacer los dos escudos? No, no, se están haciendo Ah, no, ya se están haciendo Vale, vale, vale Oh, qué bonita que estoy tú A ver, me llevo esto, me llevo esto, me llevo esto y me llevo esto Vale, perfecto, me lo voy a cambiar Madre mía Ahora me botan más, mira Ah, 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 ah Bueno, 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 bueno Ahora sí que estamos totalmente OP, eh Lo único que nos falla es la mierda la espada Oye, la verdad que sí, eh La espada está de piedra Escuchame una cosa, voy a hacer la cuerda, mira, voy a hacer la porra y la cuerda por si pillamos a alguien Es que quiero que esa porra no es Sí, sí, es una que se llama porra ¿Ah, sí? Sí, mira, una porra diseñada para dejar inconsciente al enemigo No, pero ves lo que te digo, necesitamos cuero, no tenemos cuero Eh, mierda, pero hay que hacer el cultidor Vale, y eso necesitamos piedra, madera, corteza Tenemos de todo, eh La verdad tenemos de todo Pues si quieres, lo hacemos ya Vale, eh, pues colócalo arriba Vale Si quieres colócalo arriba Vale, me llevo, a ver, esto, que más necesitaba Tengo ya la... La piedra, madera, corteza y cordel Madera Aquí hay madera Eh... Cuerda Qué más, piel Y corteza, creo, ¿no? Bueno, lo sé, yo llevo de todo Mira, coño, aquí hay martillos, tío Bueno, siempre vienen bien tener... ¿Corteza no teníamos nada? Si ¿Cómo que no? Pues no... No la veo, tío Ah, coño, está aquí Joder, estoy ciego Vale, ya Bueno, es una cosa que ya sabíamos todos Ya estamos Estratos, el ciego ¿Qué no he visto? 160 de madera Joder, con la madera, chaval Flipa Pide un cojón de madera esto ¿Teníamos corteza suficiente? Sí, sí, eran 50 Vale, perfecto Vale, pues ya está hecho Mira, placa Joder, qué bien, tío He hecho un horno Vale He hecho un horno y lo voy a dejar aquí arriba Vale Qué guapo el horno, tú De todas formas, también vamos a ampliar la casa, seguramente Pero bueno A ver esto ¿En la cortidora dónde mierda la dejo? Pues por aquí, cerca del horno A ver A ver Esto, con esto hacemos carbón, por lo visto Bueno, o necesitamos carbón Uff ¿Qué dice? Esto Ah no, esto tiene que estar en contacto con el suelo ¿Y así no lo puedes dejar aquí? Pues nada, déjalo en la puerta de la casa Sí Lo voy a dejar por aquí Aquí en un lateral A ver Nada más tenemos 5 de siderita Sí, no, no tenemos muchos Vaya, qué gracios que somos, ¿no? Ya, somos unos tristes, tío En el directo teníamos mucho más siderita Nos daban más siderita Sí Tuvimos más suerte en encontrarlo, la verdad Sí A ver, imagino que... Ah, mira, mira, mira Con la rueda del ratón puedes girar las cosas Sí, sí, sí Y eso no me lo explicas, desgraciado A mí con lo que me gusta construir bonito Hala, ya está puesta la curtidora La curtiri... ¿Qué pará? Curtiduría Curtiduría Vale, entonces Hay que meterle corteza y piel Corteza y piel Bueno, corteza tiene, ¿no? Sí Tengo aquí Voy a sacar un poco de corteza Ya que estamos A ver, madera, rama, madera Para hacer... Este no da... Para hacer una barra de hierro necesitas dos de siderita Es un poquito... Vale Y una cosa ¿Qué árboles son los que te dan la puta corteza? Te lo dan así como así Ah, es al tuntún, ¿no? Sí, es al tuntún Igual como las ramas Hay árboles que cuando el golpeas... A ver, yo creo... No sé, es que estoy pillando aquí... Madera, madera... Si es que todos los árboles que pico... Mira, con... Con el pico me han dado corteza ¿Has probado con la espada? Mmm... no Madera, madera, madera... No Pues me estoy petando el inventario de cosas... Madera, madera... ¿Y con el mazo? ¿Has probado con el mazo? Eh... no Pues no da Sí, sí queda así Toma Da madera Sí, pero poca Sí De momento lo que más me ha dado ha sido el pico Bueno, el único que me ha dado, mejor dicho Mira, el pico, sí, el pico da... Hay más posibilidades que tengo el pico, eh Sí, es el pico el que da la corteza Vale, tengo un cojón de madera Además, da 10 de corteza, ¿no? Cada vez que te da Sí Eh... no me puedo mover Vale, ahora sí Vale, pero mal he crafteado ahí algo Entonces, hay que meterle la corteza a la cortiduría esta Vale, le metemos cortecita y le damos que sí Entonces esto empieza a hacer piel, vale ¿Cuánto de cuero necesitábamos? ¿Y brea? ¿Qué coño es brea, tío? Sustancia densa y oscura para impermeabilizar madera Brea es como si fuera el petróleo este Es como... Echa más pote, vamos Sí, 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 sí Pues mira, me ha dado de eso Perfecto No conocía yo ese material aquí Vale, pues... Si hay más piel hay que irse la metiendo De momento tengo un poco de piel Vamos a hacer el cuero de ese que diga Yo tengo 28 Vale, voy a ver el lazo Eh... Ah, necesito 10 ¿10 qué? Necesito 10 de... Para la porra De cuero Para la porra, sí Vale, llevamos 5 6 7 8 Yo tengo 5 9 Vale, pues aquí está, 9 Espérate un momentito, voy a dejar la corteza aquí dentro Vale Lo suyo sería cazar algún bicho más Y así nos hacemos una porra cada uno Eh... Había un montón de piel, eh Pues... Yo no lo he visto, eh Aquí hay 54 ¿Ah, sí? Coño No lo he visto Ya te he entendido No, es que la había dejado en el rollo del Smithy este raro Ah, vale, 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 vale Dale caña Me llevo en esta de momento Mira, mira, te voy a meter la cortiduría, te voy a meter la cuerda Para que tengas ya tu cuerda Vale Cuerda Y ahora nos hacemos el mazo Que lo tengo aquí Eh... ¿Qué necesito? Fibra de plantas Vale, esto me ha dicho como lo lleves Fibra de plantas, vale Y... Joder, no me puedo mover porque no me puedo mover Deja, ciérrame la cortiduría No me puedo mover Vale, ya está cerrada Vale, gracias Eh... ¿Qué tengo que dejar aquí? Voy a dejar un cuero aquí un momento, ¿vale? Vale Así vengo, dejo la madera aquí Y... No, esta... Aquí era piedra Aquí, madera Vale, hostia, es que la madera pesa un cojón, chaval Pesa un puto cojón, tío Vale, voy a dejar 100 de madera aquí dentro también ¿Esta se necesita para la porra? ¿El qué? Son... Ah, vale, son 10 Son 10 cada uno Vale No, no, no Lo que me hacía faltar era un poco de fibra de esta Yo creo que ya con esto suficiente A ver Vale, abierto Pilla... Ah, lo tienes tú Espera, espera, espera que lo suelte Quita Vale, toma Te dejo esto aquí Vale Vale, vamos a ver Ahora necesito... Eh... No hacen falta 4 más, eh, son 20 No, no, ya tengo yo 16 también Ah, que tú ya tienes el tuyo Sí Vale, vale, hostia, espérate que me coma un gusano de estos, que si no me muero Uf Necesito comer urgente, eh ¿Tan mal estás? Sí, 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 tenía la comida en la mierda, chaval Me he comido unos bichos y tengo un cuartito Ajá ¿Qué? ¿Entonces el tuyo te lo has hecho tú, no? ¿Tu porra? ¿Que no me pegues? Eh... ¿Sabes si te duermes? Pero cabrón, que me baja la vida ¿Pero no te duermes? Vaya mierda, palo, tú Hijo puta ¿No has dicho que esto era para dormir? A ver A ver... Se supone que sí A ver... Vale, vamos a ver... Una pesada porra diseñada para dejar ir con cinta al enemigo, sí que es cierto, sí Toma Cabezona Ja, ja, ja Mira... Puñetazo y mazazo Y porra Vale, pues ya vamos completos Lo único que espérate que yo me repoco un poco Me has dejado en la mierda, cabrón Ja, 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 ja Yo sé que estás hablando Oye, quiero que... ¿No habían enemigos por aquí? ¿Los dejamos inconscientes? Sí, sí Tenemos enemigos por ahí Pero escúchame una cosa Dime A ver... Me voy a quitar la antorcha Pero ahora luego nos vamos de paso por ahí Adentrarnos un poco en la selva, ¿no? Sí, sí, por supuesto Mira, 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 ahí hay uno, corre Vamos para allá Aquí, 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 mira, mira Aquí hay tres No hay uno, no, ahí hay un montón Ahí hay tres Espérate, necesitaríamos matar a alguno, ¿no? Eh, yo creo que sí De todas formas, tienes que ir tú por delante Yo no tengo toda la vida entera, eh Ah, ¿te crees tú que yo sí? Eh, hombre, más que yo seguro Bueno, 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 bueno A ver, como que tú, 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 tú ¡Voy, voy! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Lo malo es que yo no tengo cama ahora que lo pienso ¿Cómo que no tienes cama? No, me he olvidado hacerla ¿Qué dices? Así que ataca, ataca, ataca Vale, 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 vale Queda uno solo Vale Este es Pfizer, este Vamos a intentar dormirlo Voy a ello Toma Te duermas ¿Lo he dormido? No, se ha muerto No, lo ha matado Chico, ¿qué te ha pasado? Te ha quedado la cara rara ¿Estás bien? Hostia, ¿y este? Chaval, mira, hay brazos aquí Dios, a este lo has mutilado, tú Pobrecito Pobrecito, míralo, se ha quedado así Como... ¿Qué llevas dentro? Piedras ¡Toma! ¡Es la polla! No, le estaba dando la polla Toma No, no, los huevos, me has dejado un golpe Ha sido sin querer Es que como me mates, me tengo que reaparecer a tomar por culo, eh Hazte una cama, rápido Eh, mentira No hace falta que tengas una cama En uno de los baúles he hecho yo tres o cuatro camas Vale Hostia, me hemos quedado con las ganas de dormir a alguien Oye, eh, he visto comida urgente, tío Eh, 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 había carne deshaciéndose Carne esa buena de la tortuga esa que hemos matado antes Y mira, a ver, esto me lo voy a poner... Lo sé, lo va del pico mismo, a ver Vale, aquí Camita Y actualiza el punto A ver, lo dejo carne Eh, no Toda podrida No, no, no Si, si, si Si, espérate, toma Cógela Si me la dejas, cabrón Ah, que la tenías tú en tu inventario La acabo de coger para partirlas, toma Ya la tienes ahí Oh, gracias Cuatro carnacas Vale, vale, ya tengo comida full Oye, podremos dormir al... Bueno, no, las tortugas no Déjate Que son duras las cabronas No, no, eso no se... Vale, pues vámonos entonces, de paseo Vale, perfecto A ver Voy a ponerme la espalda mejor Voy a reparar... Vale Esperada, no hemos cogido los escudos buenos Hostia, ¿verdad tú? A ver A ver, que me ha acordado el trozo corteza este de mierda Vale, pues voy a dejar aquí cosas Así que había más siderita, tío Bueno, luego si quieres la fundes tú Así, ves como se hace Vale Esto lo voy a dejar Y la túnica esta también la voy a dejar, que no pese Hostia, es verdad Vamos a hacer las cosas en condiciones Vale, yo ya estoy ready Vale, voy a... To the battle of the year Cuando sueltes esto lo dejo yo Vale, ya está A ver mi nuevo escudo Oh, sí Está chulísimo Chan, 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 chan Vale Bueno, de hecho hay una tortuga que creo que lo quiere estrenar No, no, vamos a dejarla Vamos bien Sí, no voy a dejar el cuero Que tengo todavía 6 de cuero encima Vale Y lo demás, lo demás me lo llevo ya Va, vámonos Hostia, madera Piel, tenemos que sacar piel, eso sí La piel viene bien para reparar el... la ropa, eh Y es que no sé si la ropa la podemos reparar nosotros, eh... Aquí, o tendremos que venir a repararla Pues te lo digo ahora mismo, te lo digo ahora mismo A ver... No, sí, sí que la podemos reparar Vale Con que lleves la piel encima suficiente Vale, 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 vale ¿Dónde estás? Aquí Eh... aquí, mira Ah, vale, es que estás detrás del matojo, tío, no te veías Sí, sí, no se me veía ya Voy a tirar esta carne, que he cogido ahí 10 de carne, pero vale, la vamos a tirar Coge, coge huevo de aquí Sí, eso es lo que voy a hacer Vale, ya está Vale, vamos Pues... no sé en qué dirección nos vamos Vamos por ahí arriba que hay una especie de subida Vale, sí, por el camino Mira, ahí hay más gente ¿Dónde? Ahí enfrente Uff, tres más ¿Cómo lo ves? Podemos intentar matar... ¿No tienes tu arco? Sí, tengo un arco Espérate un momentito 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 ¿Sincero? Espérate un momentito Sí, 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 sí Toma, vale, toma Vale, vale, inconsciente, inconsciente ¡La ha matado! ¡La ha matado! ¡Hostia, chul! ¿Qué sangria has hecho aquí? ¡Dios! ¡Pobrecito! Mierda ¡Puta! ¡Puta! ¡Eh, eh, eh! ¡Cocodrilo, cocodrilo! ¿Dónde? ¿Dónde, mira? ¡Hostia! ¡Cuidado! Y yo me ven para el agua encima, ¿sabes? ¡Eh, eh! ¡Pero ven, ven, ven! ¡Apóyame, cabrón! ¡Voy, voy, voy! ¡Vale! ¡Ahí! ¡Toma, puta! ¡Toma, puta! ¡Toma! ¡Toma! ¡No querías pies! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¿Cómo me mete esto, tú? Vale, ¿muere o no muere? No, no muere ¡Ah, ya se ha muerto! ¡Ya está, ya está! ¡Toma! ¡Ya esto va a sacar piel gruesa, mira! ¡El hueso me ha dado! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Joder, chaval! ¿Por qué rompes eso? ¡No sé! ¡Me apetece romperlo! No da nada A ver, voy a repararme nuevamente el maldito escudo La espada, tío, si es que aquí se rompe esto a una velocidad que flipas ¿Cómo? Yo solamente me he reparado el escudo, eh Vale, necesitamos más piel normal Ah, pues yo sí, yo la espada también la he reparado ¡Hostia, otro picodrino, tú! ¿Lo esquivamos? Por lo que quieras Yo estoy a mitad de vida, eh Ya te estás siguiendo Ya, da igual, da igual que me sigas Estoy a mitad de vida, tío Espérate que voy, que voy con él No juegas, que vienes Por supuesto ¡TORTUGUITA! Sí, 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 esto, esto, pillate esto que esto da piel para reparar la armadura Ah, no, mierda, era con el hacha la piel, ¿no? Bueno, no sé, yo le hago la espada mismo ¡Cuida al cocodrilo! ¡Jau, su puta madre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Cabra! ¡Cabra! ¡Corre! ¡Corre! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ve, no huyas! Tía, farmeo piedra y todo ¡Cabra! ¡Cabra! ¡No corra! ¡Cabra! ¡Cabra! ¡Que no se mueren, tío! ¡No son cabras, cabrón! ¡Cabra! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Que me caigo por la montaña! ¡No jodas! ¡Si! ¡He seguido la cabra montesa! ¡Hostia! ¡Hostia, el océan! ¡El cocodrilo! ¡Hostia! ¡Si, si, si! ¡Hijo de puta! ¡Hasta que me avisas! ¡Te he dicho el cocodrilo! ¡Eh! ¡Hijo de puta que eres! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí no subes! ¡Hostia, no! ¡Si que sube, si que sube! ¡Antílope de mierda, coño! ¡Deja de correr, hijo de puta! ¡No! ¡No, no, no! ¡El cocodrilo me viola, eh! ¡Es que encima no tengo estamina casi, tío! Vale, espérate que aguante un poquito yo Vale, menos mal que va lentito él Vale Espera, espera, que lo tienes justo detrás, eh! Ya, 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 lo veo, lo veo Si estoy mirando hacia atrás todo el rato Vale, ¿le has dado la vuelta? Toma, estoy cuidándole, estoy cuidándole Tengo ya, lo tengo ya fino ¡Uf! 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 ¡Ahora viene a por mí! ¡Ahora viene a por mí! Vale, ya está muerto, 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 muerto Joder, que voltele te ha dado Hueso, hueso y piel gruesa, vale Vale, eh, Antílope, ven aquí, anda ¡Uf, chaval! Que tú y yo tenemos una pelea Puta madre, ven aquí ¡Qué mierda, tío! ¿Cómo corren los bichos estos? Te aviso que hay una hiena aquí, eh! ¿Una hiena? Sí, 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 mírala, mírala ¡Yo, yo, 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 yo! Coño, vaya mierda de arco Dale, cuidado que va por ti ¡Joder, puta! Después me dices a mí Toma, 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 puta Vale, está muerta Piel, 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 ahí, ahí, piel buena A ver, me han tirado de los cojones Joder, chaval, vaya, vaya, vaya tela Voy a repararme esto La armadura, urgente Ahí, ahí, y ahí Vale, esto ya lo tenía reparado Carne sabrosa, eh, necesitaríamos hacernos también una hoguerita para cocinar Desde luego la cocina no es lo tuyo, eh O sea, la caza no es lo tuyo Tío, si le estoy metiendo flechazos ahí Vamos a porro, mira como no, mira Es que son duritas de cojones, eh Son duras, son duras Dice, la caza no es lo tuyo Dios, 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 cuánta carne Cabeza de antílope Eso es para hacer trofeos, creo Mmm, amigo mío Con lo que ha costado, como para hacerte un trofeo, me cago en la puta Ya ves, chaval A ver, subida de nivel, me voy a subir aún más Tengo 10 puntos de subida, chaval Yo pienso que teníamos otra, otro antílope por aquí Jodidillo, ¿no? Sí, había uno por ahí Mira, ahí, ahí, otra hiena Vale, ya está, me subió ya ahí la fuerza, chaval, soy ahora mismo como Hulk Mmm, hostia Mierda, joder Te ayudo Te ayudo Vale, puerta Picala esa tú, Fino Eh, escúchame una cosa Creo que va siendo momento de hacer una hoguera Sí Sí, para que no se nos pudra la comida, ¿no? Es que tenemos carne sabrosa un montón, tío Y eso viene bien Hostia, aquí arriba hay otra puta llena, eh Vale Y creo que viene Espérate que te voy a echar una mano Te voy a echar una mano Vale Toma Ataca el escudo, ahí Hostia, 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 me ha roto el escudo, me ha roto el escudo Uff, que puta Vale ¿Tienes madera? Eh, no, son ramas lo que necesito para la hoguera Pero bueno, algo de madera sí Lo que pasa es que ya no me puedo mover Cuidado Te tienes que defender de esas tú solo ¿Puedes? Coño que hay dos, hijo de puta Voy, 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 voy Tiro algo, tiro algo, tiro algo ¡Cabrón! Tiro, tiro, tiro Trop Vale, ya Que me están follando Vale, vale Joder Ya Tienes que tirar aquí Vamos, tengo como las ramas, tío A ver Vale, me llevo cincuenta ramas llevo, joder, cincuenta ramas tú, la virgen Eh, ramas, vale Hago la hoguera Hoguera En el uno Ahí Yo me estoy reparando todo el equipo Vale Yo voy metiendo aquí la deliciosa carne Deliciosa carne Sí Vale Vamos a sacar un poco de madera Vale Ya está A ver, déjame Ahí estoy metiendo yo la carne también Ah, vale Ya está Vale También tengo carne silvestre esa Salvaje, que diga Ah, sí, pero eso es mierda Joder, otra llena más tú Vale Vale Esto aquí Uf, qué bueno carne, tío Puta ¿Puedes con ella o qué? Sí, ya está muerta Vale, vale Bien, bien Tía, cuesta sobrevivir aquí, eh Ya ves Hemos salido de la zona esa que parecía que era la de paz ¿Dónde cojones está? Sí, 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 sí La mierda del antílope, tío, no lo veo Ni puta idea Había aquí Había aquí Me he bajado porque había un antílope y de repente me he encontrado la llena Da igual, de todas formas tenemos carne un montón A ver si era Ah, no, ya lo he visto A ver si era Un antílope Una llena disfrazada de antílope Pues, a saber Vale, pillo carne Hostia, una llena, tú, tú, una llena Hija de puta Hija de puta Sácale el puto escudo Puta, puta, puta Puta, puta, muerta Ya está Dios, potencia que tengo para atacar, chaval, ahora Vale, a ver, se está empezando a hacer la carne ya Vale, yo voy a mirar, a ver, yo tengo ocho puntos Me voy a subir un poquito más de fuerza Me voy a subir un poquito más de vitalidad Creo que me voy a subir un poquito más de peso Y ya está Vale, bien, perfecto A ver, la carne esta tío tarda en hacerse, eh Uy, hay un pico ahí dentro ¿Qué? Nada, a ver si te asustaba Ah, no, no, no Usted es un cristo, tú Sí, sí, no, no, me han dejado, me han dejado precioso, tú Ya ves, eh, necesito comer, necesito comer Tengo comida yo por aquí, sí, tengo esta comida A ver, ¿qué da esto de comer? Hostia, a tope La carne sabrosa esta, tío, no se hace ni cara al viento, tú A ver, me dejas la hoguera y le meto más carne Ya no sé si caben más, eh Sí, sí caben más, sí Me voy a hacer el arco, tío, porque yo no tengo el arco hecho aún Necesito siete ramas Tampoco te pierdes mucho, la verdad Hombre, viene bien A ver No sé yo Mmm... Con las flechas estas de piedra Flechas de piedra Claro Ah, bueno, ya Tengo todos los putos números de abajo ocupados, tío Yo también, eh, tío, esto está petado de... De hienas, ¿no? Ya, me he dado cuenta del detalle ¿Y por aquí es donde iríamos? A... Algún lado, ¿no? Imagino A ver Yo creo que la zona de hienas, mal Eso, mal, para nosotros, mal Sí, no, no, mal, mal, mal Bastante mal Pero así, como hoy estamos de paseo, vamos A ver, eh... Espérate un segundo, que yo ahora mismo aún no estoy ahí, eh Estoy sacándome aquí piedras Y ahora necesito ramas Que me dé a hacer flechitas ¡Hola, colegi! ¿Qué pasa, guapo? ¿Cómo estás? ¡Flash! Oye, las flechas hay que meterlas por narices en el inventario de abajo, ¿no? Eh... No, no hace falta Bueno, al principio sí Al principio sí Lo que tienes que... Es dropear las flechas encima del arco Y cuando veas el arco con la flecha Sí Y eso ya puedes disparar Vale O sea, es igual que el arco, ¿no? Vale, sí, ya está, ya está Vale, ya tengo A ver, ¿cómo va la carne de aquí? ¿Se los ha cocinado o no? No sé Eh... La carne sabrosa esta no se hace, eh Uy, mierda Dame usted Puto Esto y esto Cervo A ver si ahora se va haciendo Mmm... ¿Está haciendo o no? No, no se está cocinando una mierda Qué raro Sí, raro Pues la otra vez sí que... Se ha llegado a hacer un filete O sea... No... Porque tardará Pues no lo sé ¡Hola, cabra! ¿Qué tal? Espérate un momento Si cojo el mazo me acerco a la cabra De todas formas llevo yo carne ¿Vamos? Dios No hay nada, tío Toma Ven aquí ¡Cabra! ¡Chu! Toma Uy, casi te doy a ti Toma Casi te doy, pero no te voy a dar A ver Me quedan cinco flechas Voy a ver si me hago algunas más Ramas, necesito más ramas y más piedra Vale, ramas hay aquí ¡Uh! Y aquí... La gran rama Dice, la carne no se hace Has apagado el fuego ¿Por qué has apagado el fuego? No, 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 se ha apagado Se ha apagado, eh Yo no lo he apagado Ya te digo, yo quiero ¿Estaba entendido? ¿Has sacado la madera de... De la hoguera? Mmm... No, la he cambiado Le había puesto corteza La he cambiado en madera De todas formas llevo yo filetes hechos Así que no te preocupes Tenemos de momento Vale, vámonos de todas A ver si esclavizamos a alguien o qué Por supuesto Ya tengo una llena aquí Me he quedado bugueado ¡Ah, no, no me puedo mover! Uy, 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 uy Tengo que tirar algo Dropear esto Las putas semillas esas que no las quiero ya Y esta carne podría también Y este escudo de madera también fuera ¿Dónde estás? Eh... aquí Bien Espérate un segundo ¿Dónde es aquí? Drope esto, vale Porfa Ya, 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 ya me puedo mover, ya Estoy aquí, mira Vale, te veo Voy Vale Mira, mira, mira como viene la perra Toma, toma Toma, toma Toma, ya está muerta Ya está Vamos, saco Vale, seguimos Vale, a ver ¡Eh, mira! Mira, 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 mira Eso es... eso es un pozo de esos, ¿no? Ese no es el pozo de yo, ese ¿Solamente es uno? Sí, pero a ver, espérate, vamos a ver No viene a atacar este, eh ¿Seguro? No sé Lo podemos esclavizar Fighter Manu Nunu el caníbal Uh, eso es un caníbal Oye, pero pone... pone E para hablar ¿Se puede hablar con esto? Pues no sé, dale A ver Bueno, con este, mejor dicho Aprender religión, acolito de yogh Detente forastera Ven, mira adentro El señor de las moradas vacía de esa guardia Pero yo soy... yo soy... yo no soy de... de yo, o sea, yo soy de... de la religión esa Tú sí, ¿no? No, no, yo soy de Krom ¿De Krom? Pues igual que yo, entonces Mmm... no sé, adiós Pero tú puedes aprender esto, es que pone aprender su religión Sí Vamos a aprenderlo Has aprendido acolito de yogh ¿Y ya no... ya no tienes a Krom, o qué? No lo sé ¿Por qué te sigue? ¿No puedo esclavizar? No lo sé A ver ¡Duérmete! Que te duermas, he dicho A ver, a ver Espérate Espérate Uy, no, no ¿Cómo coño se hace esto? No, es que este... este es un NPC Creo que este no se podía ¡Carga que lloriqueas! O sea, gente... No, me sigue saliendo como para hablar con él Claro Vale, o sea que esto es para aprender su religión Sí Hmm... Yo he aprendido su religión ¿Tú lo has aprendido? Sí Bueno... Ah, vale, me han dado el pozo de yogh El pozo de yogh Pero tú lo de Krom ya no lo puedes hacer, ¿o sí? No lo sé, es que no había nada de Krom Pero bueno, si tú estás de Krom me voy a hacer yo de yogh y ya está Un pozo sacrificio construido para la gloria de yogh Que podemos meter a gente ahí dentro y matarla o algo A ver, yo... ¿Eso dónde te sale? ¿En aprender fórmulas? Sí A ver, a mí en fórmulas... Si me sale a colito de yogh Lo que pasa es que para desbloquearlo necesito 50, chaval ¡Dios! 50 puntacos A colito de sed, de mitra Y ya está Solamente hay esos tres ¿Pero a ti qué pasa? Que ya lo tienes desbloqueado Ya lo puedes craftear Sí Ah, amigo Mira, cuchilla de yogh, chaval Un hachar rudimentario fabricado con una quijada unida a una rama maciza Hostia, qué guapo Me estoy muriéndose, me estoy muriéndose ¿Tienes agua? Sí Ah, vale, vale Que no te iba a dar Vale, vamos Chin, 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 chin ¿Por dónde podemos ir? No lo sé Vamos a intentar pasar de las yenas en lo posible Vale, pues no pasas mucho, eh Porque se está yendo detrás tuya corriendo No, ya, ya Si, no me manda que lo digas Hostias Hostia, 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 tú, 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 tú ¿Qué? Eh Ah, coño, ¿qué eres tú? Claro que soy yo No, es que he visto alguien por aquí danzando Vamos Es que me dejan paralizado las hijas de puta Vale, estoy muerto Dale a esta que me ha dejado Me ha matado ¿Cómo que te ha matado? Claro, pero si te estoy diciendo que me han dejado paralizado y no tenía estamina Tiene un buffo de paralización las putas llenas Mierda, viene otra, tú Pues esa ya es toda tuya, tienes que cubrir mi cuerpo Lo intentaré No, no es fácil Pero, ah, vale, está muerta también Joder, tú Tenemos que para la próxima ir, eh Me voy a llevar las camas que habían aquí Vale, cógelas Me voy a llevar dos camas, pues si no Cerrado, sí Y una otra, joder Pero tío, ¿esto qué es? Ya estoy muerto yo No jodas Va, y tanto Increíble, tío Es que nos van a salir bichos de eso Hostia, chaval Es que nos hemos metido en territorio muy peligroso Míralo, míralo Paralización, paralización, paralización Sí, sí, y te dejan ahí Ya te han matado del todo Sí, 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 sí Pero muerto, muertico Hostia, chaval Vale Pues, ¿tú dónde estás? Yendo hacia mi cuerpo Vale, espérame, vamos dos juntos Llevo las dos camas ya Vale, perfecto Si acaso Si acaso Bueno, sí Cuando voy a ponerme en el inventario En caso de mucho apuro La dejo en el suelo ya, ¿sabes? Vale Vale, voy a ponerme aquí En el uno Vale Joder, con las putas mierdas esas, tío Las llenas de los huevos No, 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 joder Un cojón, eh Sí, sí, que joder, sí La cosa es, ¿reaparecerán otra vez o no? No lo sé, tío Nos hemos cargado cinco, puede ser, ahí Y ya salió otra más Sí, 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 sí Joder, tío, ya me está siguiendo Ya me está siguiendo una ¿Qué dices? Pues está jodido Vale, aquí no me sigas Vale, voy para allá Uf Ah, vale, ya te veo Bueno Pues ahí hay una Es que aquí no las puedes trolear como en el ar para que se caigan Es que son llenas ¿Sabes? Ya Le he hecho un poco el lío, eh Le he hecho un poco el lío Los cojones, como que te estás siguiendo Hostia, mantecao Te lo he dicho que te estás siguiendo Vale, aquí no subes Puta, me voy a dejar mi cama aquí No, aquí no la puedo dejar Vale, estoy yo ya casi llegando al lado del cuerpo, eh Hostia, pero está... Ahí está la... Ah, hostia puta lo que hay ahí, chaval Estoy jodido, estoy jodido Hay cuatro hienas No jodas Y encima no puedo correr, hostia, lo que yo te diga Hay cuatro hienas que están nuestros cuerpos Así... ¡Dios! Y se me ponen delante y todo, hijas de puta No jodas Estoy muerto Aguántalo, hostia No, no aguanto, si me están matando entre tres Ay, espérate, que me he quedado en un sitio que parece que se han quedado aquí Yo me he quedado tonto, pero ellos también He dejado la cama y no sé dónde mierda se han puesto la cama Madre mía Tengo que volver aquí Tengo que volver aquí Chaval ¿Qué pasa? Nada, aquí que estoy haciendo... ¡Joder, deja de puta, tú! Ya estoy, estoy muerto otra vez Dios, putas llenas, tío ¡Uf! 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 Esto me han dejado fina Putas llenas ¡Joder, chaval! Vale, ahora estoy jodido del todo porque te has llevado a las camas No, había una más, ¿eh? ¿Ah, sí? Había una más Había dicho que la llevabas tú No estoy lejos, ¿eh? Tengo dos llenas, tío Dos ¡Fua! ¡Uf! Aquí no me muevo ya Ah, pues que nada, quédate ahí Despide el capítulo y así ves que tal Hostia, 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 tío, tío Espérate, que ahora sí que me han dado Hijas de puta Tío, no, no Es que son listas las hijas de puta, ¿eh? No, no, no Sí, sí Es que lo malo es que no tengo... Y eso que me subió agilidad y todo, pero no corro tanto, tío No, no, pero es que cuando te pegan el bocado Te dejan paralizado Es decir, no es que te pares del todo Sino que directamente es que te mueves muy despacio Ya Uf Uf Soy un imán de llenas, tío Tengo dos o tres aquí Escúchame, es que hay una exageración Hay una exageración de pechos Corre Me han paralizado Me han paralizado Me han vuelto a paralizar Me han vuelto a paralizar Me han vuelto a paralizar Si lo que quiero es dejar la puta cama aquí Aquí Vale He actualizado el punto de este, pero... Hostia, es que te paralizan, que flipas, chaval El... 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 Claro, es el normal Estas de puta Son unas... Zorras Lo bueno es que me ha dado tiempo a dejar una cama Vale Vale Yo estoy... Intentando llegar a... A nuestra casa Oh, yo voy a intentar ir donde estaba el pozo del cabrón este Es que me han paralizado, tío No, no puede ser No llego, no llego, no llego Uff No, 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 no Putas llenas de mierda, hijas de puta Ay, Dios Me han partido las piernas y todo Todas las manos Y lo jodido no es que te partan las piernas Sino que todavía están ahí Ar, 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 ar Que asco, tío Y apareció... Pfff En... En Cantanchu, ¿verdad? En Cantanchu es poco de donde apareció Pua Pua Chaval, me tengo que robar el medio guapa Coño ¿Por qué no golpea esto? Pues nada, gracias Ya recuperaremos nuestras cosas para el siguiente... Cago de la madre que parió, tío Increible Increible Mi personaje no golpea ya Hostia, calla, calla, calla Madre mía Estoy muerto otra vez Estoy muerto otra vez Ahora lo tengo bastante con un puto enanito de esos de mierda ¿Sabes? Que ahora también me están persiguiendo caníbales de estos Hostia, chaval ¿Por qué? Ya iremos reponiendo cosas ¿Por qué? Pero es que hacernos una cama-cama ya, eh No los saquitos esos Sí, sí Tengo, tengo para hacer camas Tengo ya el... 10 gramos para hacer camas Y no sé por qué narices no las hemos hecho Vale, vamos Homera Pero bueno Lo dejaremos... Queríamos ver el mundo Queríamos ver el mundo Pues sí, chicos El mundo lo hemos visto, desde luego Joder Ya por ese mundo nos vamos, ¿verdad? No, no, no De momento no Vale, eh... ¿Estás en casa? ¿El qué? ¿Estás en casa? No Estoy huyendo de un enano Vale, yo me estoy cargando un enano Vale, a la mierda de enano Ahora sí Me deja de seguir Lo he indotizado con la mirada ¡Uf! Menos mal Me ha dejado de seguir ¿Qué coño es eso? A una tortuga Bueno, pues los días Vamos a despedirnos En la alejaría Sí, yo creo que sí Porque aquí En taparrabos y demás Como que no vamos a hacer gran cosa, ¿no? No, la verdad es que no Así que bueno Gente, vamos a dejar por aquí el episodio Espero que os haya gustado Like favorito, si es así Y nos vemos en el próximo vídeo Chau, chau, chau Chau, chau